Creo que fue una muy buena canción, solo que una pregunta, si así va, que tiene espacios largos. Ok, yo la nota que le doy sería un 7. Vamos a ver, Papi Chuga, ¿qué dice usted? Bueno, el entonado de la canción, esa canción es como para un hombre. El entonado de la voz de él, el bronco, le da un poco. Había un ratito que se desalzaba, era un poquito pero seguía así como algo simple. Y en el espacio que estuvo, ¿va que se le olvidó la letra de la canción? Porque eso no era mentira, sino que ahí se quedó una buena. No sé si eran por lo negro, no sé por qué. Estaba pensando en la Lorena y quería llorar. Yo sé que era ese raro que a uno pasaba al escenario de ser un tira, pero no. Así como le pasa a él. No, pues sí. Está bueno el vestuario de él. Un sobrero de él. Un sobrero de él. Un sobrero como el mío, le lo hiciera. Levanta ese sobrero, pues. Levanta ese sobrero, pues. Un sobrero como el mío. Un sobrero como el mío, le habría sido viejo y una camisa negra con pantalón negro. Ajá. No, pues una camisa negra con otro tipo de blue jeans. Ah, ok. Un pantalón, pues. Un sobrero. Un po. Un toro, pues. Un toro. Un toro. Sí. Sí. Además era por dentro. Era por dentro. ¡No! Le faltó la corbana, Suga. Pueda un sechole Vaya Vamos a Rosy ¿Qué dice usted? Si me gustó Si tiene su tono Y eso Si le faltó un poco De la canción Y si Si hubiera tenido la canción No hubiera fallado Que tuviera que tener su teléfono Hubiera estado mucho mejor Porque era una falla De que un cantante No se le pierde la letra ¿Verdad? En esa parte No es un fallito En la otra Es de que Yo no he escuchado muy bien La canción No había espacio No la conozco No sé el espacio Que hay Pero entonado Se oía Que se llamaba En la otra El vestuario Yo leí Que hiciera una canción Como es de hombre Pero como romántica Algo así Una verdad Medio suave Y hubiera dicho Que si hubiera puesto Una corbata La camisa Fue todo un poquito más Era romántico Más romántico Bueno Mi nota La doy Entonces no queda No queda nomás Aquí el mero mero El cordomero En el caso del chele Tiene un tono de voz Bastante bueno Para cantar Para cantar Este ¿Cómo se llama? El estilo de canción Que le estaba La balada Lo que pasa es que No puede venir aquí A ver el teléfono Camara Tuvo suficiente tiempo Para prenderse la letra Para empezar Suficiente tiempo Lo otro La interpretación De la canción Es que una cosa Es cantarla Y otra es interpretarla Y la letra De la canción Como usted bien lo dijo Es de un hombre Hacia una mujer Tiene que tener sentimientos Si iba a empezar sentado Podía empezar sentado Bien bohemio Pero después pararse Y expresar Como que estuviera Ahí enfrente a ¿Cómo es? Lorena Pues si interpretar La canción Le faltó Tomerle sentimientos Así que por eso Y porque se le olvidó La letra Yo le doy un Cuatro Mi güera Está bien Está bien Está bien Está bien Eso es lo que necesitamos Eso es lo que necesitamos Así que Ni modo Chele Pero bien Hasta ahorita No está descalificado Así que Ánimo Ánimo No se me va a olvidar La letra A mí toda la canción Voy a Ahora Vamos a llamar Al charrito Era, era, era 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 El charrito Aparece Al burro Montarlo El burro Me voy a matar El burro No, me trae el circo A dirle Era El burro El burro Se que ha mandado Nosotros 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 Tráigan El burro Es sobre él Ajá Trae Roseto Trae 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 No El burro No El burro El burro El burro No 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 Es lo que lo acompañan Ok Su Jajaja No 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 Cuando Este Cuando Se lo mueven Se desespera Si mueven A que Queda Se desespera Al final Creo que Estos Maris Todos Los Dos Almando Eco Es el rato es el rato. ¿Qué va a decir? Ya no. No, no, no. Venga, no, no. La espalda, te voy a poder hacer la pasión. La espalda sería la espalda. Vamos, vamos. Leen, leen. ¡Venle sin miedo! ¡Móntese! ¡Móntese! ¡Venga güey! ¡Desgraciado! ¡Venga güey! ¡No lo asusté! ¡No lo asusté! ¡No lo asusté! ¡La están asustando ya! ¡No asusté! ¡No diste! ¡Vaya! ¡La Ibra puede decir que ella es quien! ¡Ajá cabal! ¡Gato ni el campo! ¡Ay ay ay! ¡Gato! ¡No hombre dale papá! ¡Dale! Es que el campo te queda ¡Está sin tamaño! Es que así no me voy a concentrar ¡Vá! ¡Mamá! ¿Qué le va al gran brinco? ¡Dale papá! ¡Y hace el gran brinco! ¿Vas creen que hace el gran brinco? ¡Es cabalada y el burrito! ¡Vaya! ¡Quítese! ¡Quítese papá! ¡Quítese! ¡Solo uno que quede aquí ustedes! ¡Solo uno! ¡Solo uno vaya! ¡Vaya boca está y yo te voy a dar vuelta! ¡No! ¡Déjale papá! ¡Déjale papá! ¡Déjale! 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 ¡No hombre! ¡Qué josa marica! ¡Dale! ¡Quedate ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Déjale papá! ¡No hay que tomar! ¡Si ni siquiera se han movido el animalito! ¡Una vuelta que le iba a dar aquí! ¡Dale! ¡Vaya que el gran salto que va! ¡Déjalo! ¡Mira el gran salto que va a dar! ¡Qué vergüenza! ¡Al baño te voy a dar vuelta! ¡Date con una mano! ¡Dale! ¡Ele al caballito! ¡Seco! ¡Al caballito! ¡Entonces se pone! ¡Para otra! ¡Vaya! ¡Armando! ¡Dale la vuelta ahí para que vean los jueces! ¡Ay que si te ve chistoso! ¡Que late hombre! ¡Que late! ¡Que mal es el miedo! ¡Pues! ¡Como que estuviera gran caballón! ¡Dejalo! ¡Si solo! ¡Si solo va a caminar! ¡Ve! ¡Que nunca ha subido un caballo! ¡Ey! 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 ¡Vaya papá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué gracioso! ¡Dale papá! ¡Dale! ¡Dale! ¿Rosy quiere que le cante con su vida y caballito? ¡Sí! ¿Verdad? ¡Con los velos! ¡Usted! ¡Usted! ¡Vaya! ¡Todos quieren! ¡Dale! ¡Ah! 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 ¡Para que recuerde! ¿Cierto? ¡Para que recuerde! ¡Para que recuerde! ¡Para que recuerde! ¡Para que recuerde! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cuidán! ¡Jajaja! Agarrate con la derecha y agarra el micrófono con la izquierda, viene sudando, están camaradas del nervio, si no te bota hombre, vaya a dudar para allá y que se presenten con los jueces, si no te va a botar hombre camarada, vaya, no hombre Julio, déjalo aquí ya hombre, esto es formal, esto es formal, no, aquí era así como estaba, para que se presenten, para que se presente con los jueces, vaya, vaya, denle vuelta así que esté de frente a los jueces él, papá, ay, como dije yo, ah, Julio, no, los jueces, los jueces, vaya, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, vaya charrito, preséntese por favor con los, ay, es que Julio es hombre, vaya, concéntrense, vaya, saluden a los jueces y preséntense con los jueces, bueno, eh, 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 bueno, eh años de edad y vengo a interpretar una canción de Vicente Fernández que se llama Acá entre nos. Espero sea de su agrado y ustedes pueden buscar según su teoría musical. Ok, ok, ok. Acá entre nos. Como todo un... Miren cómo está de tu lado de abriguido. Y que así está el camarada. Dele, papá, dele.